Tienes que ser muy atentos, vamos a esperar todos en tierra, todos en tierra, todos en tierra. Vamos todos a tierra, vamos a esperar todos en tierra. ¡Másicos al agua! ¡Másicos a la tierra! ¡Másicos al agua! ¡Másicos a tierra! ¡Páticos del agua! ¡Páticos de tierra! ¡Páticos del agua! ¡Páticos del agua! Bueno, y se llaman 5 puntos de equipo. ¡Ah, bueno, no! ¡Debo a la aventura! ¡Las faltas! ¡Las faltas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Entréguenlos!